Ya, pero mucha rata blanca, pero ¿y la rata negra que fue el arrestado? Uf, iba a tirar un comentario sobre Francia, pero... Ando ahorita, Misra, metiéndome al mundo de las cartas de One Piece y le mande MSJ al Mercy pa' saber qué comprar y me dijo que saco un Lofi que vale 5K de DLLs. Cada vez que le preguntas al Mercy por esa carta, sube más. ¿Y sabes por qué sube más? Porque no la compra nadie, eh. La última vez que le pregunté costaba 400. Además, literal, eh. O sea, cada vez que le preguntas por esa carta, sube más. Pero no tiene sentido como va a subir más si dices que no la compra nadie. Porque la gente la guarda para especular. Es como la Black Lotus. Cuando tienes todo el mercado, haces que el precio suba. Eventualmente alguien comprará. No quieres que roten. Primera Samba. Nada, pero la Black Lotus es diferente. Es lo mismo. Pocas unidades, limitadas. No se van a imprimir más. No tiene, no tiene más. O sea, no tiene más. ¿Veis ahora sigues teniendo el G502 de Mouse? Hombre, sí. Tengo muchos de esos. Punto sube. Me cago en la puta. Vaya, güey. La Camille creo que no le gano nunca hasta tener segundo ítem. ¿Veis? 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 Ah, es Morgana Jungla. Ah, es Morgana Jungla. No encuentro el ítem. Ya está. Vale. Pasa. ¿Cuál renta más? ¿A P, A, D o tanque el Bolivar? Sí. Esta build definitivamente es un sí. A secas. Pero así sí. ¿O no? Van, me la paso metiendo prio todo el día. Y la única vez que no meto prio en la top lane es el momento en el que se ponen a pelear. Me cago en la... O sea, literalmente estaba haciendo hasta proxy. Sí. Sí. Me cago en todo. Me cago en todo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa. Pa, pa. Claro, te amo a Pudiblo. Que eres lo mejor que me ha pasado. Si morgana No, no pinta bien Bueno Adiós 19 meses, así es 19 meses, 578 días en los que sigo sin entender dos cosas Cuando deje pasar tanto tiempo y dos que hice en ese tiempo Se ve que el piloto automático se quedó para no circe ¿Qué pasa? No me lo puedo creer que sigo yo Soy ese Pero bueno, hola Kronos Irónico que digas eso con ese nickname Jajajajajajajajajaja Nada Que me esté, no sé, que me buldee esto y salga tan bien, es raro. O sea, definitivamente es raro. O no. Bueno, pues nada. Puedo hacer muchas cosas, contra eso ya no. Vale, esto es 8. Si pillo esto, 9. Nada, pues es lo mismo al fin del cabo. ¿Por qué nabolis con boli? Ya verás. Señor Newman. Ok, Bill O'Doyle, siempre es un placer. ¿Y qué es el estéreo trae en esa porquería de chatarra? ¿Sabes? No tengo la menor idea, Kevin. Sí, pues mi padre tiene un estéreo, José. Que tu padre es el... Blanco. José, el primero. No, dije un... No fue eso lo que dije. Su paro... Blanco. 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 Ah, eso es muy depredador. No le valió de nada. ¿Me la juego? Esta es como mega jugársela. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un minión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no le metas perma, hijo de puta! ¡Viejo van, no perma! Vale, ahora, en teoría, tengo esta runa así Pues es un montón Y bueno, era una Morgana jungla Lo dices como si Morgana jungla no pudiera junglear Está bien Yo voy a tener R y me meto como idiota Dios, ¿por qué pegan tanto? Hola Está bien Pensé que me moría Tendría que haber pegado ulti ¡Ah! Kill gratis ¡Ah! Salió bien 4-2 iba Con razón Mil de maná restaurado Y mil de culas Y me falta el nivel ¡Ah! 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 Torre gratis Joder L'ho sumato L'ho sumato ¿Sabes lo peor? No me jodió morir, me jodió perder el canon Que mal el canon, man Que rabia el puto canon F, pobre canon No se merecía lo que le pasó Dios, que poco pega el G Igual esa Q no tendría que haberle pegado al cangrejo Dios, que gen Bianza Dios, cambia el hit Sí, algo cocinaron Algo cocinaron con esta mierda Y no para mal Man, es que tú ves esta build con Bolivar Y parece que estoy trolleando, loco XD Y se lo lleva ella Va a pegarle a ella ¿O no? No me puedo mover Le pegué a la torre Me pegó un hit igualmente El ignite Y no pude pegarle la Q Genial ¿Cómo? No lo sé No lo sé Pero bueno, me la cueva Yo se lo digo Ojalá salga panda en Fortnite Está bien coleo No lo sé 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 Uy, era bueno entrar ahí. Dios que no estamos, pero bueno, está entendible, con los acontecimientos asientos. ¿Me da tiempo? Algo tiene. Algo tiene. Algo tiene. Algo tiene. ¿Pueden o no veros? Algo tiene. ¿Uno B2? Sí, ¿Uno B4? No. ¿Cómo acabó la build? No pone. Espérate, esto me activa el arma aún, no sé. Espérate. Buena. Nice. Vale, algo están cocinando Con esta build de boli No puedo decir que es troll No hay chance de decir que es troll No es troll para nada Pero para nada, man O sea, le saco dos niveles Le saco tres niveles a la Camel